Hola gente bienvenidos a no sabemos nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer trailer de Unicorn Wars una película por un director español, es una película animada que vi el thumbnail y me pareció como bien interesante entonces vamos a ver que nos muestra esta película porque se ve como muy divertida entonces vamos a ver que nos muestra el trailer move it you bunch of scumbags, master, the unicorns will ram their fucking horns so far up your sorry asses you will vomit every last blueberry ok interesante interesante no se me gusta mucho el estilo de animación digamos que como lo han visto en otras ocasiones yo hablo trato de traer como colación estas películas que son como de unas animaciones independientes que son gente que no está trabajando en el lado más comercial de la animación que son las películas de Disney, de Pixar toda la parte de la animación 3D sino que son estas producciones independientes que según leí la película no está terminada está todavía como buscando cierta financiación, buscando la distribución, buscando todas las cosas estuvo ahorita presente en un festival importante de animación que se vio en España y es dirigida por este director Alberto Vázquez que como vemos tiene otras dos producciones animadas una que se llama psiconautas que la verdad no he visto ninguna de las dos pero voy a buscarlas porque me parece bien interesante y también tuvo otro, la primera que nos hablan ahí es un cortometraje, la segunda es un largometraje este es su segundo largometraje animado y digamos que las personas que tuvieron la oportunidad de ver material sobre esto la describen como una mezcla entre Bambi y Apocalypse Now entonces tenemos a estos ositos que son entrenados para una guerra que lleva muchos años con los unicornios entonces como que creo que es una película que va a ser muy satírica que va a ser como muy crítica de todas estas películas y pues de la cultura en general de la guerra y de todo lo que sucede y como se manifiesta la guerra entonces vamos a ver como, no sé, me parece como súper interesante me parece que puede tener un muy buen humor de verdad me llama mucho mucho la atención y sobre todo ver este tipo de animación y me hace muy feliz ver que la animación 2D está lejos de morir pero es muy triste que no todo el mundo tenga acceso a esta animación o que no sepan que estas animaciones siguen produciendo que sé que estas animaciones siguen dando algo que hablar tiene mucho que dar la animación todavía más allá de las películas más populares y de las películas más taquilleras y de todas esas películas entonces pues la verdad por eso es que quería traer a colación este trailer porque me parece como súper 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 interesante y pues ustedes ya lo sabrán si han estado aquí un tiempo yo trabajo en animación y mis sensibilidades en cuanto a la animación están mucho más cercanas a este tipo de cosas que a las películas de Disney Pixar, bueno toda esta cuestión de la animación 3D entonces no sé, creo que en realidad no hay mucho más que decir me parece que es un proyecto bien 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 interesante solamente quería que ustedes supieran que esta película existe entonces por favor quiero que abajo dejen todos sus comentarios que les pareció el trailer, les parece interesante, no les parece interesante por favor dejen todos abajo, denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com no sabemos nada de 4, en twitter, en instagram, en arroba no sabemos nada de... yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias!